¿Cómo estás tú? ¿Sigues enojado? ¿Pero por qué? ¿Qué hice? Ya te eché de comer en la mañana ¿Eh? Bueno, pues aquí estamos ¿Pero por qué? Ay, ¿ya tomaste agua? Ah, ok ¿Ya comiste? Sí, ya vi que acabaste de comer ¿Y cómo estás? Aquí estamos con el escandaloso Saludos y bendiciones y mucho éxito Aquí de parte del escandaloso Eso también, despídase Despídase de ellos ¿Por qué no? Anda ya si es tu público Ahí está, ya se despidió